Un polvo rosa de eso que la ponen a bailar Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, mueve, te ve Dale, como tú, solo tú, sabe hacer